Lo que hemos oído, visto y tocado, os lo anunciamos. Este es el lema del centenario del Estudium Biblicum Franciscanum. Y para celebrar este importante momento, esta mañana 15 de enero, más de un centenar de invitados participaron en una audiencia con el Papa Francisco en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Entre los profesores, estudiantes y colaboradores estaba también el Cardenal Pier Batista Pichabala, patriarca latino de Jerusalén, fray Máximo Fusarelli, ministro general de la Orden de Frailes Menores, fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, fray Agustín Hernández, rector magnífico de la Universidad Pontificia Antonianum y fray Rosario Pieri, becano de la Facultad de Ciencias Bíblicas y Arqueología. En su discurso, el Papa se dirigió a los presentes diciendo «Desde entonces, es decir, desde la fecha de fundación del Estudium en 1924, su historia ha estado ligada a la presencia de los frailes menores en Tierra Santa. Hoy, cien años después, quisiera recordar algunos aspectos. En primer lugar, el hecho de que el Estudium, con su biblioteca y museo, ha dado y sigue dando impulso a importantes excavaciones arqueológicas en diversos yacimientos, realizando valiosos descubrimientos, hasta obtener en 2001 el reconocimiento de «Facultas et scientiarum biblicarum et arqueologie». Así, se ha determinado su peculiaridad de combinar el estudio de la Sagrada Escritura con su estancia en los santos lugares y la investigación arqueológica, y esto le ha permitido ampliar y profundizar significativamente en los programas y metodologías. Al fin y al cabo, para vosotros, el amor por los textos bíblicos se funda en la misma voluntad de San Francisco. El Papa también recordó. La situación actual de Tierra Santa y de los pueblos que la habitan nos involucra y nos duele es muy grave desde todo punto de vista. El Estudium bíblico un franciscanum expresa muy bien la vocación de la Iglesia de Jerusalén. Ha sido el centro que ha dado a conocer, a través de excavaciones arqueológicas, que la encarnación no es solo una idea, sino que se puede tocar a través de las piedras que mostraban el paso de Jesús. Ha dado formación y amor a muchas generaciones de sacerdotes, y no sacerdotes, hacia la Sagrada Escritura y la Biblia. Por tanto, dos elementos fundacionales de lo que es la vocación de Jerusalén, que se expresa de manera única y por la que estamos sumamente agradecidos. Estamos extremadamente agradecidos. El encuentro con el Papa es siempre un encuentro, diría, particular y estimulante. El Papa nos ha invitado a continuar este servicio de investigación que realizamos a través del Estudium en Jerusalén. Quisiera recordarles que el amor a la Palabra de Dios es precisamente lo que trajo a San Francisco a Tierra Santa hace ocho siglos, porque tenía un amor especial, dicen sus escritos, a la Palabra Eterna del Padre que nace de María. Por lo tanto, esa Palabra que nació de María, y luego también esa Palabra que se estudia, pudiendo estudiarla en el ambiente en el que la Palabra fue revelada, en el que se hizo carne, adquiere una profundidad totalmente diferente. Siempre digo que quien lee la Palabra de Dios, en cualquier parte del mundo, la lee en dos dimensiones, mientras que quien la lee en Tierra Santa, la lee en tres dimensiones. ¿Por qué no lee simplemente la hoja plana del papel, sino que lee la Palabra en un ambiente que es precisamente el ambiente bíblico? La lee la palabra en un ambiente que es el ambiente bíblico. En primer lugar, venimos como peregrinos desde Jerusalén a Roma. Generalmente el viaje se hace a la inversa. Seguimos las huellas de San Pedro y San Pablo para llevar nuestro saludo al Santo Padre y escuchar su Palabra. El Santo Padre nos ha acogido y nos ha hecho este honor, y para nosotros ha sido un honor muy grande, y nos ha dado una palabra de aliento, especialmente en este momento en el que la situación política en Tierra Santa no es tan buena. Nosotros, junto con la custodia de Tierra Santa, realizamos nuestro servicio de apostolado, de evangelización. Siempre hemos sostenido que el estudio de la Sagrada Escritura, como ha dicho el Santo Padre en su discurso, es evangelización, es llevar la Palabra de Dios a las personas, a los pobres, para animarlos a vivir, a estar cerca de Dios. Para encorajarles a vivir, para estar al canto a ellos.